Señoras y señores, baila Victoria Banucci, arranca el reggaetón. Comenzamos a bailar, música maestro. ¡Vamos! ¡Arriba Banucci! ¡Vamos Banucci! ¡Eti Lama! ¡Oh, ey! ¡Fastoria! ¿Que alguna vez sentiste algo lindo por mí? ¡Perdóname! ¡Perdóname! ¡Que si alguna vez sentiste algo lindo por mí! ¡Perdóname! 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 ¿Cómo quieres que te perdones y te estoy despediendo sin dejarme ninguna explicación? No te importó si yo comía o sufrí. Ya se partía en dos mi corazón. Ahora me viene a contestar que estás arrepentido. Que hay mujerida que están alentidos. Yo no confío, vos proponeses que solamente tú eras mío. Ya te alcan y yo te lo entro, no a la vez mío. I'm back to me, you're so sorry. Si tú no estás conmigo, yo no llamo only. Cuando estamos en la altamita, baby, we are burning. Te lo hago toda la noche, también que enamoré. Ok, tú dices que no siento amor. ¡Ven que tú cambie, sé que como la del corazón! Te pido perdón por lo que pasó, baby, déjame compasión. Y si alguna vez me hiciste algo lindo por mí. Perdóname, perdóname mi corazón. Y si alguna vez me hiciste algo lindo por mí. ¡Vamos, Manucci! Perdóname, perdóname mi corazón. Vamos a darle mucho amor, quiero vivir en la felicidad. Pero sin temor que tú nunca me vayas a negar. Yo te amo, tú me amas y es de toda la realidad. Vamos a prender esta llama, vamos a bajar. ¡Tú! ¡Excelente! ¡Bueno! ¡Excelente! ¡Señores, Victoria y Manucci arrancó aquí! ¡Qué lindo!